¡Africa! ¡Africa! ¿Dónde nació el tambor? ¿Dónde el primero se oyó? ¿Dónde el tambor tiene valor? ¡En África! ¡Oye, en África! ¡Dónde nació el tambor! ¡Oye, en África! ¡Dónde nació el tambor! ¡Africa! ¡Africa! ¡Se escucha el eco del tambor! ¡Este pique el tambor! ¡Oye, en África! ¡Dónde nació el tambor! ¡Oye, en África! ¡Dónde nació el tambor! ¡Oye, en África! ¡Oye, en África! ¡Dónde nació el tambor! ¡Oye, en África! ¡Dónde nació el tambor! ¡Muchas historias que tiene tambor! ¡En el África lejana! Hoy en África, donde nació el tambor Moporí para el tambor Moporí para el tambor Te digo yo, te digo yo Hoy en África, donde nació el tambor Nació en el monte Nació en el monte adentro, en el África Hoy en África, donde nació el tambor Nació en el monte 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 En África En África En África Con Goyantamba me llamo yo En África, pa' que te entere bien, en África, oye, ¿dónde nace el tapón? En África, donde primero se oyó, en África, se escucha el eco del tapón, en África, el repique el tapón, en África, en África lejana, en África, peluja, peluja, en África, África me está llamando, en África, África. ¡Gracias!